Hola, gracias por acompañarnos. Soy Alberto Helenes y a continuación le presento un avance de las noticias más importantes que le estaremos presentando en UTV Noticias. Diputados locales abrogan ley de agua, respaldaron iniciativa del gobernador. Enfrenta a México, tormenta financiera dólar llegaría a los 24 este viernes. Entra en sesión permanente Consejo Estatal de Protección Civil por tormentas. Suspenden clases en nivel básico por las fuertes lluvias, al igual que la UABC. Deportado denuncia que dan prioridad a extranjeros, lleva cuatro días en la calle. Sin acuerdo con municipio, subimos tarifa tres pesos, admiten transportistas. Todo esto y más le tendremos en punto de las nueve de la noche, así que acompáñennos, le espero para entonces. Muy buenas noches.